Israel nuevamente en el ojo del huracán. Tres días después de que la Corte Internacional de Justicia ordenara a Israel detener su ofensiva en Rafah, se produce un nuevo ataque que mató a decenas en un campo de refugiados. El Ministerio de Salud Gazatí denunció que nunca antes en la historia se había empleado un número tan grande de herramientas de matanza en masa como está sucediendo ahora en Gaza. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos advirtió que no hay espacio seguro en Gaza. La condena internacional no se hizo esperar. Mandatarios de la Unión Europea se mostraron horrorizados por la matanza de civiles y exigieron una investigación que aclare lo sucedido. La Casa Blanca consideró que las imágenes tras el ataque son devastadoras y pidió medidas a Israel para proteger a la población. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan prometió que su país hará todo lo posible para pedir cuentas a las autoridades israelíes. Esta masacre, que tuvo lugar tras el llamamiento de la Corte Internacional de Justicia para detener los ataques, ha revelado una vez más el rostro sangriento y traicionero del Estado terrorista. Al igual que Hitler, Milosevic, Karasik y otros faraones de la historia, no escaparán a la maldición. Sin embargo, Israel, que en principio habló de inteligencia precisa contra Hamas, ahora asume un accidente trágico. En Rafah, ya hemos evacuado alrededor de un millón de residentes no involucrados. Y a pesar de nuestros mejores esfuerzos para no dañar a los no involucrados, desafortunadamente un accidente trágico ocurrió anoche. Según el Ministerio de Salud Gazetí, ya son más de 36.000 los muertos en la franja desde el inicio de la guerra.